Hola chicos, los quiero invitar a participar al challenge hashtag S20 FE Color y vestirse de ese color que tanto amas. Solo elige el color del S20 Fan Edition que más te identifique. Vístete de ese color y sube tu desafío a TikTok o también lo podés hacer en Instagram Reels utilizando el hashtag y de esa manera podrías ganar un Galaxy S20 Fan Edition. Porque hay un smartphone para cada uno. ¡Gracias!